Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Las heridas de amor que sufrió el corazón Y están muy bien curadas Me dolió tu traición, no lo voy a negar Fue una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz, me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar Sin hallar pan ni calma Por todo ese dolor no tengo algo rencor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Ojalá que el amor donde quiera que esté Se te vea mano llena Que te sepan querer como te quise yo Y que no sufras penas No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor no te guardo rencor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Mi dolor se acabó Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Ojalá que el amor donde quiera que esté Se te vea mano llena Que te sepan querer como te quise yo Y que no sufras penas Como el águila en vuelo Como la fiera en celo Desafiando fronteras Defendiendo el honor He pasado la vida Explorando otras tierras Para darle a mis hijos Un mañana mejor Si la muerte me alcanza En su loca carrera Envuelto en mi bandera Que me lleven allá Que me canten el himno De mi patria diez meses O me muero dos veces Si me entierran acá De paisano a paisano Del hermano al hermano Por querer navajar Nos han hecho la guerra Patrullando fronteras No nos pueden domar De paisano a paisano Del hermano al hermano Este hombre es llorar Como duele la patria Cuando llora mi raza Llanto internacional De paisano a paisano Antes de seguir cantando Yo le pregunto al patrón ¿Quién recoge la cosecha? ¿Quién trabaja en la limpieza? Hoteles y restaurantes ¿Y quién se mata trabajando en construcción? Mientras el patrón regaña Defiendo la telaraña En su lujosa mansión Muchas veces ni nos pagan Para que sane la llaga Como sale envenenada Nos echan la inmigración Si con mi canto pudiera Derrumbaría las fronteras Para que el mundo viviera Con una sola bandera En una misma nación De paisano a paisano Del hermano al hermano Por querer trabajar Nos han hecho la guerra Patrullando fronteras No nos pueden domar De paisano a paisano Del hermano al hermano Este hombre es llorar Como duele la patria Cuando llora mi raza Y ando internacional Que rama en rama se ve Desde que no está en mi nido Aquel amor Y que juraba Que no me había de olvidar Si un tiempo tuve ilusiones Se las llevo entre sus alas Pero el orgullo que tengo No me dejo suplicar Me levanté lentamente Puse erguida mi frente Y sin beber ni una copa Subí a mi trono otra vez No disfruto mi derrota Porque el amor Porque el amor que me deja Chiquito no me ha de ver Hace unos días que volvió Dijo que la perdonará Que no le guarde el rincón Se siente muy derrotada No le hace que me muriera De soledad en mi cama Yo no perdono un amor Que sea lejos de mi nido Por algo derrame en rama Hace unos días que volvió Dijo que la perdonará Que no le guarde el rincón Que no le guarde el rincón Se siente muy derrotada No le hace que me muriera De soledad en mi cama Yo no perdono un amor Que sea lejos de mi nido Volando derrame en rama En Chihuahua no agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y aborgaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron Partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Se oyen gritos de terror Y tres hombres que lloraban A Tila no se reía Y más los amenazaba El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo Yo pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando A Tila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a Badiraguato El helicóptero El helicóptero se alzaban Iba a estrellarse al cuartel Por la escuela Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaba Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo les dejó Dijay Shura